Música La gofo solo pavement Y necesitamos desearte lo mejor ¿Qué nos vas a contar con nosotros? Lo que tú quieras Y esperamos que te la pases muy bien En tu fiesta, es tu primer año Y siempre vamos a estar contigo apoyándote Te queremos mucho Felicidades En el oído Llamada Si no es ahora Pues ya me lamentás Porque si no es ahora Y el pico de la chica Gracias Gracias ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya se me olvidó cómo dice Humor Quiero decirles que Luis Miguel es de México Pero sus dientes son de fuera Quiero escuchar el grito de las chicas Del coro No vinieron Mejor el grito de las chicas guapas Tampoco De las solteras De las casadas Había grito de soltera casada Había una divorciada Fotógrafo, señor fotógrafo ¿Nos llegan a una foto, por favor? Una más de futbolistas Gracias Gracias Muchas gracias Oye, y a la siguiente está gritando Chul Sí Es la mamá de Humor Ahora Ahorita la voy a mandar a sacar con mi seguridad Oye, préstame mi iPhone 7, por favor Gracias ¿Puedo tomar una foto? Sí A ver, Omar Omar, por favor La mano aquí Así ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué? Casando a un Pokémon No Ah, no Ahí está Solía Una, dos, tres Ahí está Y Y Salió bien guapo Mi cartela ¿Aquí es una tarjeta de crédito? Puro de efectivo A ver, déjame si traigo A ver Cambio a estos que ya no secan el sudor La noche allá Un platillo especial Cortesa de cerdo En salsa esmeral Para los que fueron a la escuela pública Chicharrón en salsa verde Por favor Voy a cantar una canción Quiero escuchar el grito de las chicas Que me aman Esa canción Se llama Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Se la sabe Tantan conmigo Todos con las palmas Abrimos la música Alcalicia, así Vamos a aplaudir Abrilce Corilce 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 Se la sabe Tantan conmigo Alcalicia Si tú me hubieras hecho Siempre la verdad Si me lo respondías Se la que te dio Si me hubieras amado Se la que te dio En mis sueños A ver con vos Corilce Si no supiste amar Gracias Se llama Luis Miguel No sin antes decirles Chicas Yo las amo Y no se los digo De dientes para afuera Se llama Luis Miguel Con el grito de las mujeres ¡Amos! Gracias ¡Amos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!